Ay, qué bonito es bailar, es un telquilicolico que lo puede zapatear, tanto el chino como el ritmo. Ay, qué bonito es bailar, es un telquilicolico que lo puede zapatear, tanto el chino como el ritmo. ¡Ay, repita, 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 repito! ¡Qué bonitas, qué bonitas, toda la hacha es culminando! ¡Ay, lim, lim, lim! ¡Ay, no, no, no! ¡Qué bonitas, qué bonitas, la ciudad de Boncino! ¡Qué bonitas, qué bonitas, la ciudad de Boncino! ¡Ay, lim, 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 lim! ¡Ay, tolón, tolón, tolón! ¡Qué bonitas, qué bonitas, la ciudad de Boncino! ¡Qué bonitas, la ciudad de Boncino! ¡Qué bonitas, qué bonitas, la ciudad de Boncino! ¡Qué bonitas, qué bonitas, la ciudad de Boncino! ¡Qué bonitas, qué bonitas, qué bonitas, la ciudad de Boncino! ¡Qué bonitas, qué bonitas, la ciudad de Boncino! ¡Qué bonitas, qué bonitas, la ciudad de Boncino! ¡Gracias!